¿Qué es lo que hace que podamos detectar lo que solemos llamar un cuñado? Pues os lo voy a explicar en este vídeo. Las personas nos comunicamos fundamentalmente a través de seis actitudes de comunicación. Tres de ellas es lo que denominamos actitudes de escucha y otras tres actitudes de acción. Ninguna de ellas es mejor que la otra, pero es importante guardar una buena combinación entre ellas, de manera que las personas que emplean las seis tienen muchísimos más recursos de lenguaje, es más sencillo comunicarse con los demás. La comunicación no solamente es decir cosas, es comprender el contexto, comprender a los interlocutores y finalmente dar acuerdos o tomar decisiones solo o en compañía de otros orientadas a poder actuar en un momento determinado. Vamos con esas seis actitudes de comunicación. Las tres primeras, las de escucha, son reformulación, pregunta e interpretación. Reformulación es cuando simplemente nos limitamos a repetir algo de lo que ha dicho el otro, por ejemplo, como no te pareció bien esa opinión, según has dicho. En realidad lo único que estamos haciendo es repetir algo que ha dicho el otro, que es lo que permitimos a través de esta acción de comunicación, que el otro profundice. ¿Por qué la persona ha mencionado eso? ¿Por qué es importante o cómo continuó la historia? En segundo lugar, la pregunta o las cuestiones es evidente para que sirven, es para conseguir más información. A veces las preguntas pueden ser más abiertas, buscando información más amplia, menos concreta y más rica por parte del interlocutor. Y otras veces hacemos preguntas cerradas de sí o no, o antes o después, o bien o mal, con el objetivo de concretar cuál es el punto de vista de nuestro interlocutor o conseguir información más detallada. Y en tercer lugar es la interpretación. La interpretación es cuando escogemos algo de lo que ha dicho el otro y le damos un cierto sentido. Por ejemplo, cuando decimos a nuestro interlocutor algo como era pronto para cambiar de fase. ¿Quieres decir que hubiera sido bueno dar mayor duración a la primera fase del proyecto? En realidad el otro no ha dicho eso, pero nosotros estamos intentando ayudarle a avanzar en los razonamientos de manera que nos quede una idea más clara a los dos de lo que ha sucedido. Bueno, cada una de las actitudes de comunicación tiene pros y contras. Así, por ejemplo, la reformulación es muy buena para conseguir más información sin meternos en el camino del otro, pero es verdad que si la utilizamos muy a menudo pues parece como que nos estamos quedando con nuestro interlocutor. Un exceso de preguntas igualmente puede hacer que el otro sienta una cierta sensación de interrogatorio o una interpretación que varias veces seguidas falla puede hacer que el otro se sienta manipulado por lo que nosotros estamos diciendo que el otro quería decir. Y vamos con las tres actitudes de acción. La primera, la ayuda. La ayuda al final es un refuerzo emocional para hacer que el otro tome una cierta decisión o continúe en una cierta actitud en función de lo que esa persona ha decidido o lo que ha decidido con nosotros. En segundo lugar está la decisión. La decisión a la que llegamos se supone a través de un análisis de lo que ha venido pasando, ya sea por nuestra cuenta o ayudándonos de los demás es un paso fundamental para todos los que en nuestra vida o en lo profesional tenemos que terminar yendo por un camino u otro. El problema es que cuando sin un previo análisis decidimos muchas veces podemos estar dejando a los demás sin su autonomía o podemos estar imponiendo soluciones que no son ni las acordadas ni las oportunas. Y finalmente, el juicio. Y aquí es fundamentalmente donde surgen los cuñados. Es aquella persona que tiene un punto de vista para todo. Corre, antes de tener ningún intercambio de ideas con los demás, a decir qué es lo que piensa, incluso a veces sin que nadie le haya pedido su opinión. El juicio está muy bien, te facilita el punto de vista del otro. Pero cuando lo hacemos de forma continuada, en una proporción muy alta del uso de las actitudes de comunicación, o si contrastar nuestro punto de vista con los demás, normalmente nos convierte en una persona muy aburrida y bastante pesada. Esos son los cuñados. Los que siempre, antes de incluso que hayas podido terminar de hablar, dan su opinión. La recomendación fundamental de todo esto, ¿cuál es? Te recuerdo, trata de utilizar todas las actitudes de comunicación porque todas en determinados momentos pueden tener cosas interesantes. No abuses de moverte exclusivamente en una actitud de comunicación, en una de las seis de las que hemos estado hablando. Y finalmente, lo normal es que primero utilices actitudes de escucha en una conversación y luego, gracias a esa información que has obtenido, recurras a actitudes de acción. Gracias. 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 Gracias.